Buenos días, que el Señor les bendiga. La siguiente canción es de Marcela Gándara y se titula Antes de ti. Si se la saben, acompáñenme. Antes de ti, no había razón, no había nada de ti. No había canción en mi corazón, no había nada en mí. Después de tanto buscándolo ayer, mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti, vacío vivir, no había nada en mí. Sin convención, en mi corazón no había nada en mí. Después de tanto buscándolo ayer, mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que necesito, llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti, vacío dirán, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir Eres mi vida, eres mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir Gracias